bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en pokémon ball white duelo chicos bueno después de la captura del pokémon oculto del claro de las hierbas y haber vencido a nuestra al cuarto líder de gimnasio de juen tenemos que continuar tenemos que ir hasta la siguiente ciudad y vamos a ello chicos antes de nada chicos recordar que podéis pasaros por el canal de mi rival que estará en la caja de descripción o en algún momento pasará por el vídeo pero bueno hoy se vienen pokémon de rutas se vienen combates y creo que llegaremos a la ciudad y creo que lo dejaremos justamente para hacer el jean en el capítulo que viene creo no estoy seguro pero bueno vamos a ir viendo mientras de primeras no sé a quién meter voy a ir con blake uno de los que me da más seguridad así que vamos a ir dándole caña al asunto vale así que guay está que era pelear no lo sé pero vamos a investigar vale vamos por aquí por aquí o no me está sonando quién es maldita sea algo nos conectado hola bros eh quién eres ah pero eres un chico que mal en que no podamos vernos las caras por cierto yo soy una chica jiji jiji quien dice jiji ya sabéis chicos ah tengo que colgar que me llama el jefe ya hablaremos quién será esta tía no no lo sé realmente realmente no lo sé pero bueno vamos a coger objeto nitro carga guau interesante mete de verdad aquí hay un montón de combate no fastidies que tengo que hacer obligatoriamente el combate triple maldita mi suerte pero bueno vamos por aquí vamos a ver lo que pasa prefiero ver lo que pasa primero a ver hablemos soy un hombre enamorado y me llama carlos es perfeccionar el estilo de mi combate triple para llamar la atención de mi amada quiere saber qué consiste no vaya hombre ni siquiera soy capaz de llamar tu atención a ver no me van a dejar pasar si no no es pero el tema está que tengo que tengo que hacer equipo tengo que hacer un equipo bien para que no me toque mucho la moral y blake está bien ironix y uve puede ser guay no tres tipos diferentes me va me va me vale venga vamos allá venga carlos el enamorado el superhéroe de los enamorados venga vamos a librar un combate chicos soy un hombre enamorado y me llama carlos que me dices te apetece un combate triple contra mí así vale o que eres valiente yo soy el hombre enamorado y me llama carlos y siempre voy a todo gas a ver se repite más que la una escopeta de feria pero bueno vamos a pelear contra el cabo al carlos el caballero enamorado tío sí sí contra carlitos 3 os que mal 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 y qué mal no tengo miedo a este combate vale sorpresa a sífilis vale a este es que le van a caer tortas por todos los lados de tipo tierra vamos a cambiar a dani y este vamos con calcinación vale perfecto vamos allá a ver si podemos evitar una muerte innecesaria chicos espero sorpresa perfecto a ver va a tener muro mágico seguramente rapidez bueno vale no me quita nada calcinación uno debería caer hacia el gol casi vale genial creo que lo embargo no puede utilizar ningún objeto wow es bueno realmente no lo he pensado mucho vale pero se me viene un combate de locos no sé si se viene un combate de locos ahora mismo vamos a cambiar y a este también vamos a cambiarle vamos a sacar a joker a ver juego a cambio vale no os digo ni que sí ni que no vamos con calcinación y vamos a rezar que salga todo como tiene que salir vale porque si no mal vamos a ver me pueden tocar mucho la moral vale rapidez que no me van a hacer nada me van a hacer incluso menos que antes vale perfecto calcinación a los dos y los dos caen o no no cayó por los pelos pero uno sí perfectísimo vale 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 vamos bien ahí estamos perfecto maravilloso fantástico brutal madre mía que combate triple controla este enamorado en serio a los tres wow menos mal que no le ha salido ningún crítico vale a ver tú no puedo sacar vamos a sacar a dani vale vamos a tirar pistola agua al sífilis y vamos a tirar calcinación a ver estoy intentando llevarme mucho palastras que como haga aire afilado antes que calcinación nos vamos vale bien 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 me ha salido bien la jugada vale es un combate para estar concentrado chicos es un combate para estar súper mega concentrados pero bueno cayó genial brutal maravilloso pistola agua el croc roach vale como lo sabía vale grande pues nada hoja aguda pistola de agua y este sin cocarga a nadie a su casa vale perfecto nos libramos del carlos enamorado a ver este combate yo lo tenía en mente en plan pero lo tenía en mente en el combate que había en la siguiente ciudad vale pero esto lo cambiaron en esta versión del juego vale quería librarme de él no quería hacer un combate triple pero al final lo dice soy un hombre enamorado me llamo carlos como no llámate como quieras colega vaya está empleado al final la elección me las da tú pero tienes algo que destaca sobre el resto de tus cualidades porque sin conocer bien a tus pokemon no se puede librar un combate triple bueno yo los he conocido bastante bien soy un hombre enamorado y me llamo carlos me encanta montar en moto y sentirme como el viento adiós hombre enamorado carlos has estado sensacional carlos también bueno a su manera tres porque hay un amor bien bien ahora ya puedo hacer de todo por aquí vale o no a ver vamos a hacer combates no combate doble ya directamente o pasamos me lo estoy pensando mucho pero bueno tenemos que hacer combates chicos tenemos que hacer estos combates así que vamos con blake ironic y vemos y recemos vale vamos allá let's go hola qué tal estás amigas cuando vemos un partido nos entran ganas de liar la parla después de un combate reñido que ve menos que una sonada ovación qué tías tan raras no guau pati no te desafía plus ediminum vale perfecto o eso creo blake ironic vale 1 sorpresa podía hacerte retemblor pero por ahora vamos a hacer esto vale o creo que lo mejor sorpresa a ver lo que le quitamos perfecto bola voltio a quien bueno cualquiera de los dos me puede tocar mucho la molada vale no me quitan nada joya de luz y a ver si nos quitamos a uno del medio no vale tú venga te retemblor a todos a ver no creo que me mate voy con danny cambiamos voy con danny el terratemblor lo debería destruir a los dos más viniendo de blake que tiene es un portento físico vale es un portento físico chicos vale subimos la velocidad ostras eso no había caído yo eh que guay una caído y el otro se queda ahí vale perfecto maravilloso y no ni nivel 38 genial pola voltio a quien otra vez a blake vale bueno da igual vamos con puntapié y con hoja aguda vale y hoja aguda para el plus vale perfecto mejor imposible chicos combate hecho plus eliminum tampoco eran gran cosa no os voy a mentir y aquí está una derrota aplastante no hay excusas y eso que me ha animado el equipo de todas mis fuerzas bien perfecto a que si pues nada vamos a pelear contra este el puente se alza de dejar paso de los barcos cuando eso sucede los pokémons posados sobre el puente empenden el vuelo a limanzas hola tu que tal que resuena esta canción que combata mi equipo pokémon wow perfecto chicos si 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 que combata mi equipo pokémon chicos ahí estamos perfectísimo quien tiene un volto interesante puede tener explosión debería tener cuidado vale puede tener explosión no os digo nada yo os digo todo sorpresa vamos a hacerle retroceder creo que no tiene ninguna habilidad que no que no le impida retroceder aparte va moviendo a nivel realmente a ver vamos por encima del esto pero los entrenadores la justamente el entrenador de la liga bueno el entrenador de gimnasio tenía los pokémon más lebleados Maratus vuelve al Maratus le vamos a meter una una calcinación de locos si 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 calcinación de locos chicos una calcinación de locos vamos a meter al Maratus si si que si que si una calcinación de locos vale vamos allá calcinación y vamos a darle caña a este tío si 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 vamos a meterle caña 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 al al Maratus vale perfecto V lo está haciendo la vez mejor y genial tendría que haberme dejado dejado el que what no lo he entendido pero bueno sabes que ha aparecido es de esto es por mi lado ya te esto complemento guitarra eléctrica ah esto es para los festivales vale guay perfecto bueno para el festival el teatro vamos a pelear contra este hola hola giro vuelta y otra vez y giro y vuelta y luchar vale genial chicos por cierto eh Taked Dancer Benny te desafía había un Bellasone vale bueno ni tan mal no hay que tener cuidado con Bellasone vale sorpresa a ver lo que le quitamos depende de lo que quitemos cambio de Pokémon no si el cambio no puede dejar aquí a nuestro amigo Black vamos con Bellasone por cierto me dieron la de mi abuelo y no se la puedo enseñar yo creo que no se lo puedo enseñar a ninguno de mis Pokémon ni siquiera a V pueda aprender vuelo vale pero bueno aunque pudiera aprenderlo creo que no que no no calcinación eh tenía que haber cambiado a Pokémon que si no vale perfecto eh perfecto 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 eh lo único que a lo mejor podía aprenderlo es sube puede podría vale pero creo que no no lo veo yo aprendiéndolo vale Ludicolo contra este que hago contra este que hago a ver es el Pokémon ahora mismo que me pueden sacar vale preguntaréis por qué porque es tipo agua planta vale eh V no puede hacer mucho no tengo nada de tipo volador no tengo nada al 100% contra un Pokémon de tipo agua planta vale vamos con sorpresa le hacemos retroceder le hacemos un poco de daño es un combate complicado vale y vamos a sacar a Dani a ver lo que me quita a ver podía tirar de Ironic no os voy a decir que no pero eh cosas de la vida pues eso en serio solo hace Danza Kaos esto es un problema eh lo del Danza Kaos eh vamos con Hoja Aguda aunque a lo mejor tenía que tirar de Drago a un Liento maldita sea aguanta aguanta vale ostras no me quite nada no 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 colega 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 Drago Aliento por favor Drago Aliento a tope on fire ahí vale 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 solo les aumenta su ataque no eh Drago Aliento y a su casa ostras todavía estoy confuso pensaba que no como ha atacado pensaba que no menos mal menos mal menos mal que que me podría haber destrozado eh Kirlia tipo 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 vamos con Ironic es tipo psíquico puro creo que en el juego este no está implementado el el Hada así que no es el mejor pero necesito algo de tipo siniestro o algo que pueda dar un buen golpe la verdad pero bueno vamos con joya de luz y a ver lo que le quitamos por cierto tengo la MT eh volteo cambio que a lo mejor me vendría bien enseñárselo a Ironic gira gira y me mareo con tanto giro vale perfecto tú mismo pero bueno sigamos vamos a hablar con este hola si es que es más me apetece cuando hace más calor en verano es refrescarme con mis Pokémon de tipo agua y cuando llega el frío o el invierno quiero calentarme con mis Pokémon de tipo fuego a ver tú que quieres allá vamos mis Pokémon siempre ayudan a elaborar los bollos vale guay cuántos combates por aquí bueno hay que decir que esta es la ruta vale después vamos a pasar a la siguiente ruta y no hay tanto vale o eso creo así que guay o sea que va a tener a las abajitas vamos con un ataque sorpresa a ver lo que le quitamos por lo menos le hacemos retroceder madre mía puntapié y a su casa a ver podía cambiar de Pokémon pero no lo aguanta es que lo que me ha lo que le he hecho ya no lo aguanta miltan seguimos con Blake en serio no esperaba miltan puntapié una pena no tener el ataque sorpresa pero el puntapié perfecto maravilloso pensaba que iba a aguantar el golpe ahí está isla vaya vaya combatir es difícil y elaborar bollos aún más ¿a que sí? seguro pero bueno hola vámonos vamos de adentro a ver lo que cuentan hola buena yo soy la humilde criada mi señora jefa es una gran señora entre todos los sentidos busca siempre ingredientes más esquisitos para deleitar el fino paladar sí sí oh que es aroma delicioso que sale de tu bolsa sería tan gentil de obsequiarme con una fuente de tan delicia de fragancia esto le damos algo y creo que que nos da algún objeto creo pero no estoy seguro pero bueno voy a intentar evitar este combate vale y bueno si me sale Pokémon derruta pues primer Pokémon derruta vale pero bueno vamos a hablar con este hola el arte es algo explosivo el choque el choque entre las grandes fuerzas de la vida vale perfecto no os digo ni que sí ni que no vale guay Gino te desafía en serio me van a sacar Pokémon tipo psíquico puede ser terrible pero bueno con sorpresa aunque este creo que puede tener foco interno puede evitar la red wow perfecto que foco interno que maldita leche un sífil vale perfecto sífilis ironica bola voltio o o el este o el ataque este de tipo roca que no me acuerdo como se llama va bien va muy bien el joya de luz bola voltio o joya de luz vamos vaya a la voltio se ha puesto pantalla de luz maldita sea pero bueno este depende de la velocidad del enemigo si es muy rápido hace más daño vale perfecto bola voltio aire afilado debería aguantarlo bien soy tipo electric ahí estamos golpe crítico vaya golpe crítico me río en el golpe crítico que nos pegan vale me río mucho y le mandamos a su casa ahí estamos grande 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 ahí está sí 800 nos recuperamos con restos eso viene bastante bastante bien jigglypuff vale a jigglypuff pues vamos a meter a blake a ver es tipo normal me han puesto una pantalla de luz no me ha puesto un reflejo pero me han puesto la pantalla de luz no os digo que no así que vamos con blake vamos con sorpresa y después un puntapié y a su caso vale gran estrategia la mía mejor imposible vale si os fijáis lo que quita el maldito blake maldita sea el blake en serio de verdad no tengo mejor suerte ninguna smirgol venga vamos vamos a acabar con el smirgol puede tener cualquier tipo de ataque pero bueno puntapié debería destrozarme y además al nivel que está perfecto perfectísimo grande mi el combate es ahí está vencimos a gino me da la impresión de haberme quedado en blanco porque no ha ganado ningún combate por eso pues nada por cierto el zaro vale vamos super repel vale y bueno velemos contra este primer pokemon da la ruta que es ni más ni menos que un no vale porque son dos vale ya lo dije en algún otro capítulo yo iba a hacerlo así no me valía a ver podía quedarme con blizzle podía quedarme con solosis vale pero no me valen porque son dos vale eso es un maldito problema pero pero bueno peleemos contra este primero y después busquemos el objeto que ambientazo o no este es ideal para echar un combate electricante si let's go chicos vale perfecto prepárate para ranger noemi perfecto cherry vale 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 perfecto 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 por cierto ya lo dije vale combates dobles no iba no los combates dobles no iban a para capturar no iban a valer vale lo dije lo redije y lo sigo diciendo y por cierto lo dije creo que en el capítulo ya anterior vale pero tenemos bueno no se si lo llega a decir o lo dejé a media vale pero he hablado con nuestro compi carlos y bueno él me comentó más bien más que yo que podíamos ir a capturar un Eevee cada uno en podíamos ir a capturar un Eevee cada uno vale el único sitio que sale en Eevee es en ciudad porcelana se llama o mayólica 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 vale es ahí a donde estuve yo buscando un Eevee que no me salió me salieron otros pokemon y puede ser bastante 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 interesante lo del Eevee vale ir a por un Eevee realmente yo ahora mismo estoy contento con mi equipo entonces ir a buscar al Eevee pues hacer el capítulo especial es ir a capturar a Eevee a lo mejor voy y tardo dos minutos en que me aparezca un Eevee que voy y tardo cincuenta minutos en que me aparezca un maldito Eevee pero bueno seguramente lo haría con cámara rápida para no perder mucho tiempo y a ver por probabilidad iba a salir un Eevee vale pero no sé cuándo lo haré vale dejar en la caja de comentarios cuándo queréis que vaya por el Eevee si voy a por él porque a ver puede llegar a ser interesante pero realmente ahora mismo con este equipo me siento fuerte por lo menos yo yo me siento fuerte vosotros no lo sé pero yo sí me siento fuerte vale entonces ahí está la cuestión que ahora mismo el Eevee podía venirme bien pues un espeón un umbreón podía venirme bien pero a quien quito del equipo es que a ver sí sé que me falta algún ataque de tipo volador y un ataque de tipo siniestro pero es que no sabría quien quitar o quien poner me has dejado electricizada tengo los pelos de punta bueno tengo los pelos reborotados o lo que haya dicho toma dale esta valla a tu Pokémon una valla cereza que me has paralizado el Pokémon que lleve la valla cereza podrá comérsela cuando sufres parálisis y anularse así sus efectos vale perfecto por aquí no hay objetos vale ya me has acabado con los entrenadores de la ruta y lo que quiero lo que quiero primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Gozorita oye no está mal no está mal nada 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 mal realmente Gozorita lo compro lo compro lo compro lo compro vamos a utilizar la Super Ball a ver si la capturamos a la primera Gozorita no Gozorita Gozorita creo que es la evolución así que uno vaya qué pena maldito sea embargo a ver le voy a tener que hacer daño o algo pero bueno vamos allá Joker vamos a dormirle eso es lo primero después para hacerle daño no tengo ni idea tengo los Pokémon super leveleados como para empezar a hacerle daño a este Pokémon realmente es la verdad bostezo dormirle y tirar de Pokéballs me ha devuelto ostras le quiero finta tiene a ver no tiene ahora mismo el nivel que tiene no tiene para nada pero le quiero Super Ball Super Ball hay que capturarle maldita sea tiene la habilidad oculta narices que te devuelve los ataques de esto uno qué le puedo hacer para no herirle mucho es que es tipo psíquico puro y es que aunque le haga un psicocarga de eso aunque le haga un maldito psicocarga creo que le puedo matar con Victini uno dos tres vamos ahí está mi amigo gotorita ahí estamos genial gotita observa fijamente a cualquier cosa tanto que en más de una ocasión no se da cuenta de que el enemigo lo ataca qué mote la verdad es que ahora mismo no tengo motes chicos bueno a ver si tengo motes pero no los tengo apuntados no los tengo mirados me pasó como el capítulo anterior con el Madlass que no tenía apuntados los motes y entonces ahí está el problema a ver a esta a este le voy a llamar Skiff sí voy a voy a ponerle el nombre vale espero escribirlo bien vale porque porque no lo estoy al 100% seguro vale Skiff Zone con dos Skiff 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 Burn Skiff Burn Skiff Burn Skiff vale la voy a dejar como Skiff bueno le voy a poner el rune ese vale pero Skiff Burn no es mal Pokémon no es mala idea un psíquico puro puede aprender ataques de tipo siniestro podía estar bueno en el equipo Skiff Burn vale pero bueno por ahora es lo que hay vamos poco a poco vamos a ver voy a mirar por si acaso a ver si aparece otro Pokémon aquí dentro pero si no esta ruta ya la dejaré para más adelante vale no aparece ninguno como veis por lo que sé es una una segunda ruta un claro oculto vale así que vamos a por el segundo Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un Doduo no le tengo ¿no? Doduo 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 no es mal Pokémon Volador que no tengo ninguno y puede tener un ataque físico de la hostia si realmente puede tener un ataque físico de la hostia vale perfecto Doduo atrapado ahí estamos perfectísimo Pokémon Ave Gemela parece que los cerebros de sus dos cabezas se comunican por teletopatía sí este le voy a poner Ave Gemela realmente se lo ha ganado chicos se ha ganado este mote vale Ave Gemela Ave Gemela punto a quien no le guste el nombre que no me diga nada vale a ver no es una mala captura un Doduo puede ser muy tocho pero bueno chicos vamos a coger el objeto este que es que es que estoy teniendo vale aquí hiper poción madre mía tanto ya no hay más ¿no? pues nada chicos voy a ir al centro Pokémon vamos a curar y vamos a dejar el capítulo por aquí el próximo día no hay gimnasio chicos lo siento sorry 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 hay un Pokémon más de ruta y veremos la siguiente ciudad vale porque vamos a llegar a la ciudad y vamos a ver la siguiente ciudad vale hemos peleado hemos hecho todos los combates hemos hecho el combate contra el enamorado Carlos y bueno está bastante guay vamos a ver los dos Pokémon que hemos capturado y ya está por hoy vale debería haber hecho otra cosa pues sí seguramente debería pero bueno ya sabéis los combates siempre son largos bueno a veces son largos pero bueno entre captura y captura pues es lo que nos ha tocado ¿no? es lo que nos ha tocado chicos alocada espejo mágico tiene tumbos ostras evita estar confundido en serio fuerte salió neutro vale me vale sube la invasión y si el Pokémon está confuso vale eso no me ha valido para nada pero alocada sube ataque especial y baja defensa especial esto a ver me ha salido una naturaleza buena y una naturaleza mala realmente sube ataque especial que este Pokémon va mucho para ataque especial pero baja la defensa especial que diga así que un poco pero bueno es un buen Pokémon Skidbun puede ser guay tenemos unos cuantos Pokémon podemos revivir algunos de los que hay por aquí porque a ver dejar aquí a Charmeleon y Alkilava pues me da no se que dejarlo pero por ahora es todo por ahora vale voy a dejar el capítulo por aquí otra vez chicos así que espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribiros si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasad por mis redes sociales que me lo han cantido y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós Chau Chau